Tenemos un 30% autorizado de aforo. Si ya te dices, tenemos todas las medidas de sanidad, de salud que nos marcan, cubrebocas, sanitizan antes de entrar, tenemos todo limpio, diario se limpian las albercas, diario se da el mantenimiento. La dirección de salud nos está apoyando mucho porque diario también se está sanitizando con bomberos y todo. Ahorita vamos a dar unos pases para la gente en la página. Voy a dar dos pases dobles, este es uno de adulto y uno de niño. Y aparte hemos dicho que el niño que venga con un dibujo que porte práctica, el niño entra gratis. Estamos comentando ahorita que después de este encierro que vivimos todos, la gente ya empiece a salir más que nada en los niños, los niños que estuvieron todo el tiempo encerrados en la tele, haciendo sus tareas, estresados. Los queremos que se empiecen a salir, empiecen a divertirse. No va a ser normal porque esto es histórico, pero sí que ellos empiecen otra vez a retomar su modo de vida que antes tenían. Entonces, así a todos los niños, todos los niños que traigan su dibujo, entran gratis. Todos sábados, sábados y domingos los niños que traigan su dibujo, adelante. Es de 12 hacia abajo.